Hola, mi nombre es Ana Ladio, soy investigadora del CONICET, trabajo en el INIBIOMA en Bariloche y dirijo al grupo de etnobiología en este instituto. La abuela lo hacía eso, la mamá de mi papá. Ella juntaba todo, todo lo que era Yulia. La recogía y se guardaba todo, se secaba, que era para el resfrío, para el dolor de estómago, para los oídos. Uno y yo estoy acostumbrada también a los Yuyos y me gusta mucho. La semana pasada salió publicado en la revista Nature Plans un artículo en el cual participamos 29 etnobiólogos de todo el mundo quienes nos pusimos a pensar qué va a pasar con el futuro de nuestra disciplina después de la pandemia. ¿Por qué nos pusimos a pensar eso? Porque justamente somos etnobiólogos y nuestra disciplina estudia los vínculos entre los seres humanos y la naturaleza. La pandemia es justamente lo que ha mostrado que esos vínculos no están siendo positivos. Y entonces nosotros con nuestro trabajo lo que digamos de alguna manera podemos aportar que hay otras formas de vincularse con la naturaleza que son justamente esas formas que nosotros hemos visto en comunidades locales, en comunidades originarias. El trabajo tiene tres ejes. Uno, el primero, es la situación de los pueblos originarios que básicamente lo que hacemos es alertar de una situación de vulnerabilidad, de alta vulnerabilidad donde lo que estamos viendo lamentablemente es un proceso de etnocidio. Segundo, bueno, cómo va a alterarse en nuestra práctica profesional en el sentido de todas las medidas sanitarias que vamos a tener que tomar cuando volvamos a la normalidad. Y justamente repensar nuestra posición como científicos en cuanto de poder verdaderamente realizar un tipo de ciencia mucho más decolonizada y junto con los pueblos originarios. Y tercero, nos pusimos a pensar en las oportunidades que tenemos también. Como ya dije antes, nuestros vínculos de la sociedad global son vínculos totalmente deficientes y podemos aprender muchísimo de los vínculos que entablecen las sociedades originarias con la naturaleza. Son vínculos de una mirada a la naturaleza como un igual donde las personas se sienten comprometidas a renovar esa naturaleza, a conservarla, a protegerla. Entonces, lo que tenemos que considerar es que esta pandemia y sus consecuencias se deben a un problema socioambiental. Por lo tanto, las soluciones deben ser interdisciplinarias considerando todos los puntos de vista considerando todas las visiones epistemológicas que existen acerca de la naturaleza, acerca de la salud acerca de los vínculos saludables o no que entablamos con la misma. Por lo tanto, no solo para la etnobiología sino también para todas las áreas ambientales lo que necesitamos de ahora en más es una aproximación mucho más colaborativa junto con las comunidades locales y poder estudiar de una manera interdisciplinaria los patrones de uso de la naturaleza y poder distinguir aquellos que son nocivos de aquellos que son positivos para su regeneración.